Yo olvidé las veces que entregué mi corazón Ofrecer más de la cuenta no me funcionó Y por más que lo he intentado todavía no he encontrado Alguien que me quiera de verdad Y me di cuenta que siempre he dado mucho más de lo que tengo Aunque resulte absurdo sigo en el intento De enamorarme y que no me hagan llorar Quiero un amor que me acompañe en el camino Que sepa darlo todo y que me cubra con su abrigo En mis noches más amargas se quedaría aquí conmigo Y en las mañanas ver sus ojos llenos de cariño Quiero un amor que entienda todo lo que siento Por fin dejar atrás los desamores y lamentos Entre sus brazos disfrutar cada bello momento Quiero que me quieran y poder querer sin miedo Te voy a encontrar Quiero un amor Y me di cuenta Que siempre he dado mucho más de lo que tengo Aunque parezca absurdo sigo en el intento De enamorarme y que no me hagan llorar Quiero un amor que me acompañe en el camino Que sepa darlo todo y que me cubra con su abrigo En mis noches más amargas se quede aquí conmigo Y en las mañanas ver sus ojos llenos de cariño Quiero un amor Quiero un amor que entienda todo lo que siento Por fin dejar atrás los desamores y lamentos Entre sus brazos disfrutar cada bello momento Quiero que me quieran y poder querer sin miedo Lo voy a encontrar Quiero un amor Quiero un amor